Continuamos con los vídeos de Spring Data y lo que vamos a hacer a partir de aquí es poder explicar cómo funciona la parte de la configuración del acceso a la base de datos dentro de nuestro sistema. Fijaos, cuando nosotros estamos haciendo esto vamos a pasar directamente al código. Entonces, si os dais cuenta, estoy directamente dentro del fichero pom.xml, que es el que me permitiría poder acceder a esta parte de base de datos con lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es meter esta parte que estáis viendo aquí, que sería meter las dependencias del Spring Boot Starter Data JPA, como hemos visto. Vamos a meter también la dependencia de H2. En este caso no estoy colocando ninguna versión, lo suyo sería trabajar con versiones en concreto, pero como quiero que este contenido sea lo suficiente para que dure bastante en el tiempo, no vais a ver las versiones, pero más o menos estaríamos trabajando con Spring Boot 3.1 y con las últimas versiones disponibles en esta época. Tanto de H2 como de MariaDB, que sería esta que estáis viendo aquí. Como veis en el Intelijota, para poder descargar directamente las dependencias, sería cargas lo que sería dentro de la carpeta, bueno, dentro de la parte de dependencies del sistema. Colocaríamos todo esto y simplemente tendríamos que pulsar el botón, este que veis en la parte superior derecha, para que coloque todo, bueno, para que importe todas esas dependencias. Claro, si todo ha salido bien en el apartado de External Libraries, tendríamos que ver todas esas dependencias, ¿vale? Y veis que, por ejemplo, la parte de H2 se ve por aquí, ¿no? El con.h2 database estaría por aquí y esta sería la comprobación de que efectivamente está funcionando de manera correcta, ¿vale? Entonces, bueno, una vez guardáis el fichero y tenéis ya las dependencias bases, se supone que ya podríamos empezar a trabajar con el sistema. ¿Qué debería pasar a partir de aquí? Y lo que debería pasar es que si nosotros arrancamos la aplicación, es decir, hacemos con Mave, ¿no? El Spring Boot 2.run, ¿no? Y lo ejecutamos, debería ser capaz de poder enganchar directamente contra la base de datos, ¿vale? Entonces, si arrancamos por aquí, debería ser capaz de poder arrancarlo. ¿Cómo comprobamos que ha arrancado correctamente y no nos da ningún tipo de problema? Pues fijaos, ¿no? Si os dais cuenta, aparte de la configuración, la única configuración que tenía yo aquí hecha, por cierto, dentro del fichero application.yaml era la que me arrancara en el puerto 8081, ¿no? Porque mientras que estoy grabando, estoy utilizando el puerto 8080, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, esto es la única configuración que le había metido hasta ahora. Entonces, ¿qué necesitaríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Tendríamos que comprobar si ha arrancado de manera correcta. Entonces, vamos a irlo comprobando desde el principio. Fijaos, ¿no? Aquí veis que ha arrancado mi aplicación, ha arrancado las DevTools, ¿vale? Estaría arrancando y veis que dice Bootstrapping, el Spin Data JPA Repositories, ¿vale? Aquí debería encontrar, bueno, este repositor es porque yo ya tengo un código de un repositorio hecho, pero bueno. Debería de arrancar lo que es el servidor web, inicializando lo que sería la parte del contexto. Y a partir de aquí, si os dais cuenta, debería decirme, claro, si yo no le he metido ninguna configuración de base de datos y le he metido la configuración de H2, o sea, lo que sería el driver, ¿no? De conexión contra H2, deberíais de ver esto, fijaos, ¿no? Debería de poder ver que ha arrancado una consola con una base de datos disponible, y os dais cuenta que aquí crearía una especie como de base de datos en memoria, ¿os dais cuenta? Que nos permitiría poder realizar esta labor, donde tiene la cadena de conexión sería JDBC, dos puntos H2, dos puntos MEM, dos puntos y un hash, ¿vale? Que sería el hash de la configuración de memoria que él tiene puesta, ¿vale? Y a partir de aquí veis que crea lo que sería el Persistent Unit Info, es decir, la unidad de persistencia principal, que esto sería la base de JPA, ¿no? De conexión a la base de datos, sería como una especie de pool, ¿no? A partir de aquí lo que sería es que está cargando, en este caso, ¿no? Estaríamos cargando la versión de Hibernate 6.2.6 Final. Esto, evidentemente, según vayáis haciendo actualizaciones de lo que sería el sistema, ¿no? De las versiones que vayan actualizándose con Spring Boot, va a ir cambiando, es decir, esto dependerá de qué versión esté enlazada contra la parte de Spring Boot Data, ¿vale? Bueno, veis que aquí estaría haciendo algunas configuraciones especiales, bueno, un proveedor por defecto. Aquí estaría realizando una implementación por defecto del sistema transaccional, que veis que en este caso, otra vez, ¿no? Está tirando del sistema que maneja Hibernate de base. Y veis que aquí arrancaría todo el sistema y lo pondría directamente a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué significaría que a partir de aquí? Pues que esta base de datos tiene que existir y debería estar disponible, en este caso, por ejemplo, dentro de esta ruta. Vale, si yo voy a mi navegador y pongo localhost 8081, ¿no? Que es donde yo lo tengo puesto vosotros. Si no habéis hecho la configuración esa, estaría en el puerto 8080. Y le meto el h2 barra console. O sea, fijaos, ¿vale? Aparecería como una especie de panel de conexión a la base de datos, ¿vale? Donde aquí, evidentemente, tendríais que darle el driver JDBC al cual se supone que deberíais ser capaces de poder enganchar, ¿vale? Esto me lo voy a guardar en otro sitio para no perderlo, ¿vale? Bueno, esto sería cómo hacer el enganche, ¿no? Para que estuviese en una base de datos normal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que enganchar la URL que nosotros nos ha generado, que sería esta, ¿vale? ¿Sí? Y traérnosla directamente al navegador, meterla aquí, ¿vale? Y utilizar el nombre de usuario SA y directamente sin contraseña. Si pulsamos en el test connection nos diría que ha sido capaz de poder conectar. Y si damos a conectar, debería de darnos la información correspondiente a la base de datos, ¿no? Lo que sería información esquema, usuarios de acceso y todo esto. Y a partir de aquí, se supone que deberíamos de ser capaces de poder enganchar y poder ofrecer todo lo que nosotros necesitamos a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, con esto lo que hemos hecho ha sido garantizar de alguna manera que hemos sido capaces de poder arrancar nuestra aplicación en base a un driver de H2. Hemos arrancado nuestra aplicación que ha entrado a una base de datos en memoria. Sobre la cual nosotros deberíamos de ser capaces de poder crear tablas, poder consultar datos, ¿no? Todo lo demás. Pero en el momento en el que nuestra aplicación se vaya directamente, perdería directamente toda la parte de... Porque sería memoria volátil, ¿no? O sea, podríamos hacer pruebas, ¿no? Y arrancar la aplicación y ver que va todo bien, pero todos los datos se perderían porque estarían todos en memoria. En siguientes vídeos lo que vamos a ver es cómo hacer exactamente lo mismo, pero contra una base de datos orientada a fichero. Primero con H2 y luego veríamos cómo realizar un despliegue de una base de datos MySQL o MariaDB y cómo enganchar contra esa base de datos. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!